Ayer visité el campo, mi casa donde nací, mi casita estaba triste, muy triste, llorando sin mí. Mi casita estaba triste, muy triste, llorando sin mí. Yo la miré con angustia y mucha tristeza y dolor, pero no pude hacer nada, más triste me quedé yo. Pero no pude hacer nada, más triste me quedé yo. Mi casita ya no llores, sin ti tuve que partir. Ojalá y que te valoren los que tú acogiste allí. Mi casita ya no llores, sin ti tuve que partir. Ojalá y que te valoren los que tú acogiste allí. Quisiera volver al campo, al lugar donde nací, donde mis padres y hermanos lucharon para vivir. Donde mis padres y hermanos lucharon para vivir. No debí dejar el campo, todo se produce allí. Y en las junglas de cemento, hay que luchar para vivir. Y en las junglas de cemento, hay que luchar para vivir. Mi casita ya no llores, sin ti tuve que partir. Ojalá y que te valoren los que tú acogiste allí. Ojalá y que te valoren los que tú acogiste allí. Mi casita ya no llores, sin ti tuve que partir. Sí, señor.